La próxima canción es sinónimo de promesas y mentiras, tejedores de ilusión. Tejedores de ilusión, comulgadores dejen grandes vendas para ocultar la estancada realidad en que vivimos una triste dignidad. ¡Monitor! ¡Un nuevo día vendrá! Te cantaremos Shardín, Shardín, destacadores de emoción, delicadores. Hablan de crisis moral. Cuidan tanto sus costumbres y tu pena que sepas Nuestra vida sigue igual. ¡Igual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidante ante sus costifres y tu pena no se más Cuidante ante sus costifres y tu pena no se más Gracias